Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos, oyentes y televidentes de Radio Original TV punto com. Bienvenidos aquí en Dialogando en la Original. Hoy tenemos una una invitada muy especial. Ella es la señora, señorita Rosa Delia Morán. Ella es vocera de la Feria Raíces. Rosa, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Lorena, y muchísimas gracias, ¿No? Por el espacio y poder contarle y compartir con ustedes lo que vamos a tener en esta ya tan esperada la Feria Raíces es 2022. Sé que va a haber una, la feria gastronómica más importante del Ecuador, presenta su novena edición, cuéntenos sobre esta magnífica noticia. Sí, como tú bien lo dices, la novena edición de la Feria Raíces, que cada año, pues, capta mayor interés entre la ciudadanía, los visitantes, como estamos en las fiestas de Guayaquil, pues, también muchos turistas de diferentes partes del país, no se diga obviamente de otros países, pues, llegan justamente a querer degustar lo que tenemos para ofrecerles en cuanto a lo que es la comida y la gastronomía de nuestro país, ¿No? Es una feria donde convergen diferentes sectores en torno a la gastronomía, dentro de ellos obviamente tenemos las huecas tradicionales, con los diferentes platos típicos de nuestro país, tenemos toda esa área comercial, también los diferentes sectores, las diferentes escuelas gastronómicas que participan dentro de lo que es la feria, ¿No? Y además hay adicional, pues, una serie de actividades de entretenimiento para que la gente vaya y comparte familia y amigos dentro de lo que es la feria. Perfecto. Esto será desde el lunes siete al diez de octubre, ¿Verdad? Justo feriado. A lunes diez de octubre, feriado es el lunes. Entonces, estamos desde este viernes hasta el día lunes diez. Perfecto. ¿Y qué nomás habrá? ¿Cuál será? ¿Nos podrías nombrar una de las tantas huecas que existen? Bueno, sí, tenemos, siempre tratamos de tener huecas nuevas, ¿No? Que la gente conozca, porque también para ellos es una oportunidad a nivel, digamos, socioeconómico para este, para este sector, dado que el darse a conocer en este evento, pues, es una ventana importante para ellos, para que puedan ir creciendo en el tiempo, ¿No? En esta oportunidad tenemos veintitrés huecas nuevas, ¿Verdad? Dentro de lo que es la feria, entre ellas te puedo mencionar, vaya, pues, que me acuerde ahorita, bueno, entre las principales tenemos a el moro grill, tenemos a caníbal, que es una, una, son huecas, como vuelvo y repito, pues, que están dispersas dentro de la ciudad. Tenemos también a la ganadora del año pasado, siempre invitamos a la ganadora del año pasado para que pueda, pues, ser parte y que la gente que ya la conoció el año pasado vuelva a degustar y vuelva a participar, ¿No? Lo importante de las huecas adicionalmente es que ellos compiten por lo que se llama la estrella culinaria, ¿Ok? Tenemos unos jueces, obviamente todos, pues, competentes y profesionales dentro del sector, para poder elegir ese plato estrella de lo que es la feria de raíces, y es lo que más buscan las huecas cuando vienen a participar dentro de la feria, ¿No? Ellos desgustan cada uno de los platos, cada una de las huecas que están dentro de la feria participan con un plato, que es su plato estrella, y al final de la feria nosotros premiamos, y damos, pues, un premio a las, a las diferentes categorías, ¿No? La estrella culinaria de oro, la de plata, y la de bronce. Este año entre los platos tenemos, pues, te puedo decir, moro, menestre, costilla, tenemos algo que se llama orgía de marisco, tenemos algo que se llama caníbal burger, tenemos diferentes, obviamente, especialidades dentro de lo que es la comida, tenemos lo que se llama un arroz con concha, que es espectacular, tenemos otro plato que se llama el sartenazo, y así una feria, una serie, pues, de platos de diferentes tipos de lo que es la la comida ecuatoriana, ¿No? Bueno, de todo esto, que la mayoría son profesionales, y también se han incorporado algunas escuelas culinarias, entre ellas, escuelas de sabores, academia culinaria, Santiago Guayaquil, Mundo Harina, y así, ¿Verdad? Exactamente, oye, por hoy tenemos siete escuelas, que tenemos, obviamente, al Tecnológico Espíritu Santo, tenemos al Tecnológico Social Americano, la Escuela de los Chefs, tenemos One Chef, la Escuela de Sabores, Mundarina, como tú decías, todas ellas han colaborado en la realización y la organización también de estas huecas, ¿No? Ellos han sido un punto importante en este año para la organización del evento. ¿De qué ganen? Yo sé que hay jurado, ya usted me lo dijo, pero ¿Cuál, o sea, de qué depende? ¿Cuál es el primer, el primer punto? Que deben tener todo, o sea, que debe ser todo, o sea, la especialidad de ellos, ¿Cuál sería? No sé, usted como más sabedora del tema. Claro, dentro de, obviamente, para elegir esa hueca ganadora hay una serie de aspectos, ¿No? Obviamente, la sazón, el sabor, la preparación, el uso de ingredientes, obviamente, que tengan que ser ingredientes propios de nuestro país, y dentro de eso, dentro de la preparación específica del plato, también hay algo que está alrededor, que es el tema de manipulación de alimentos, que es el tema de limpieza. Nosotros, a las huecas que participan dentro de las raíces, le hacemos una inducción previo a la feria, donde se le da todo este tipo de técnicas para que ellos obviamente puedan ofrecer un producto de calidad, y no solamente un producto de calidad, sino también un servicio. Ella se las capacita para temas de atención, como vuelvo y repito, a temas de manipulación de alimentos, para que nuestros visitantes, que estén en la feria, obviamente, puedan sentirse que están viviendo una experiencia buena, ¿no? No solamente al degustar un plato, sino también en todo lo que es la atención. Entonces, todos estos puntos son sumados para poder elegir a esa hueca ganadora, o a ese plato estrella ganador. Sí, también veo que van a venir, o sea, claro, muy aparte de las huecas aquí ecuatorianas, que son muy buenas, no le pide favores a nadie, también van a venir chefes internacionales, entre ellos Fernando Rivarola, de Argentina, Mao Montiel, de México, entre otros, ¿verdad? Así es, tenemos chefs internacionales que vienen, pues, un poco también a capacitarnos, ¿no? A la gente que es amante de la gastronomía, a la gente que ya es propiamente profesional de este sector, para que ellos puedan conocer un poco más de cómo poder, digamos, ampliar su conocimiento, porque ellos lo que hacen es tener charlas y conferencias en vivo dentro de la feria, donde seguramente van a dar, a conocer, pues, obviamente, todos esos tips para estos profesionales de la cocina, y que ellos puedan mejorar y ampliar su conocimiento, ¿no? Todo esto es en vivo, en los días sábado 6, perdón, sábado 9, domingo 10, y lunes, perdón, estoy perdida, estoy perdida en los días, sábado 9, sábado 8, domingo 9, y lunes 10. Vamos a tener al chef en Tarima, dando, obviamente, todo este conocimiento y esta capacitación. Así es. Algo más que quiera decirle aquí a la ciudadanía, y hacerles igual un llamado y una cordial invitación, ya que aprovechen las fiestas octubrinas, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, que vengan a divertirse, que vengan a conocer y a capacitar de estos chefs, que no solamente tenemos chefs internacionales, tenemos como 10 chefs nacionales, importantes del medio, de hoteles, de restaurantes, propietarios de negocios, pues, súper importantes acá. Y que vengan un poco a aprender, por un lado, que vengan a degustar estas huecas, y conocer un poco nuestras tradiciones ecuatorianas. Y no solamente eso, también a ver esta feria comercial, que tiene una infinidad de productos, pues, para la gente que nos visita. Importante también contar que este año, pues, tenemos la segunda edición de dos concursos, que lo hicimos el año pasado. El uno es el reto pastelero, y el otro es el reto parrillero, ¿no? Donde los amantes de este tipo de actividad, pues, vienen y participan. Obviamente se llevan su reconocimiento, pero lo importante es pasarla súper bien, ¿no? Y que podamos, en el arte, lo que nos gusta, pues, poder hacer algo diferente y distinto, ¿no? Van a ser cuatro días fantásticos, donde vamos a poder compartir en familia, en amigos, en un ambiente seguro, en un ambiente, pues, dispuesto, con todo lo necesario para poder pasarla bien. Importante también decir, pues, y agradecer que este es un evento que se lleva gracias también al municipio de Guayaquil y a la empresa pública de turismo, y en Poplaza, que somos quienes organizamos este evento, ¿no? Claro, y también, este, sería bueno que hacerle saber a la ciudadanía dónde va a ser y el costo. Si tiene algún costo, ¿o es gratis? Exactamente. A ver, la feria se va a realizar desde el día viernes 7 hasta el día lunes 10 de octubre en el centro de convenciones. Los horarios van a ser desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. La entrada tiene un valor de $2.50, obviamente, normal, pues, y para discapacitados y niños, pues, un valor del 50%, del valor de la entrada, ¿no? Si quieren mayor información, pueden entrar también a nuestra página web, que es www.raicesecuador.com. Perfecto. Bueno, yo creo que ya no hay más que decir, o de pronto algo más. Rosadelia, vocera de la Feria Raíces Gastronómicas más importante del Ecuador, que será desde el 7 al 10 de octubre. Así es, bueno, invitarlos a ustedes, agradecerles nuevamente por el espacio, y estaremos muy contentos de recibirlos a ustedes dentro de la radio y, obviamente, a toda la gente que nos está escuchando. Vamos a estar muy contentos de tenerlos dentro de la Feria. Con mucho gusto. Por ahí estaremos. Gracias. Gracias, Lorena. Buen día. Buen día. Inicio de Espacio Publicitario. Prefectura del Guayas, junto a Global Smile, devuelven la sonrisa a cientos de pacientes de escasos recursos que nacen con malformaciones faciales y paladar fisurado a través de cirugías gratuitas en su nueva misión solidaria. Contáctanos al...